El Vuelo de los Cóndores, de Abrán Valdelomar 1. Aquel día demoré en la calle y no sabía qué decir al volver a casa. A las cuatro salí de la escuela, deteniéndome en el muelle, donde un grupo de curiosos rodeaba a unas cuantas personas. Metido entre ellos, supe que había desembarcado un circo. —Ese es el barrista, decían unos, señalando a un hombre de mediana estatura, cara angulosa y grave, que discutía con los empleados de la aduana. Aquel es el domador. Y señalaban a un sujeto osco, de cónica patilla, con gorrita, polainas, fuete y cierto desenfado en el andar. Le acompañaba una bella mujer, con flotante velo lila en el sombrero. Llevaba un perrillo atado a una cadena, y una maleta. —Este es el payaso —dijo alguien. El buen hombre volvió la cara vivamente. —¡Qué serio! Así son en la calle. Era este un joven alto, de móviles ojos, respingada nariz y ágiles manos. Pasaron luego algunos artistas más. Y cogida de la mano de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca, sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguí entre la multitud aquel desfile, y los acompañé hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes. Yo estaba dichoso de haberlos visto. Al día siguiente, contaría en la escuela quiénes eran, cómo eran y qué decían. Pero encaminándome a casa, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. Era muy tarde. Ya habían comido. ¿Qué decir? Me sacó de mis cavilaciones una mano posándose en mi hombro. ¿Cómo? ¿Dónde has estado? Era mi hermano Anfiloquio. Yo no sabía a qué responder. Nada, apunté con preocupación forzada, que salimos tarde del colegio. No puede ser, porque Alfredito llegó a su casa a las cuatro y cuarto. Me perdí. Alfredito era el hijo de don Enrique, el vecino. Le habían preguntado por mí, y había respondido que salimos juntos de la escuela. No había más. Llegamos a casa. Todos estaban serios. Mis hermanos no se atrevían a decir palabra. Felizmente, mi padre no estaba, y cuando fui a dar el beso a mamá, ésta, sin darle la importancia de otros días, me dijo fríamente, ¿cómo, jovencito? ¿Estas son horas de venir? Yo no respondí nada. Mi madre agregó, está bien. Entré en mi cuarto, y me senté en la cama con la cabeza inclinada. Nunca había llegado tarde a mi casa. Oí un manso ruido. Levanté los ojos. Era mi hermanita. Se acercó a mí tímidamente. Oye, me dijo tirándome del brazo y sin mirarme de frente. Anda a comer. Su gesto me alentó un poco. Era mi buena confidente, mi abnegada compañerita, la que se ocupaba de mí con tanto interés, como de ella misma. ¿Ya comieron todos? Le interrogué. Hace mucho tiempo. Si ya vamos a acostarnos. ¿Ya van a bajar el farol? Oye, le dije. ¿Y qué han dicho? Nada. Mamá no ha querido comer. Yo no quise ir a la mesa. Mi hermana salió y volvió al punto, trayéndome a escondidas un pan, un plátano y unas galletas que le habían regalado en la tarde. Anda, come, no seas onzo. No te van a hacer nada. Pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. No, no quiero. Pero oye, ¿dónde fuiste? Me acordé del circo. Entusiasmado, pensé en aquel admirable circo que había llegado. Olvidé a medias mi preocupación. Empecé a contarle las maravillas que había visto. Eso era un circo. ¿Cuántos volatineros hay? Le decía. Un barrista con unos brazos muy fuertes. Un domador muy feo. Debe de ser muy valiente, porque estaba muy serio. Y el oso, en su jaula de barrotes, husmeando entre las rendijas. Y el payaso. Pero qué serio es el payaso. Y unos hombres, un montón de volatineros. El caballo blanco, el mono, con su saquito rojo atado a una cadena. ¡Ah! Es un circo espléndido. ¿Y cuándo dan función? El sábado. Iba a continuar cuando apareció la criada. Niñita a acostarse. Salió mi hermana. Oí en la otra habitación la voz de mi madre que la llamaba. Y volví a quedarme solo, pensando en el circo, en lo que había visto y en el castigo que me esperaba. Todos se habían acostado ya. Apareció mi madre. Se sentó a mi lado y me dijo que había hecho muy mal. Me riñó blandamente. Y entonces tuve claro concepto de mi falta. Me acordé de que mi madre no había comido por mí. Me dijo que no se lo diría a papá para que no se molestase conmigo. Que yo la hacía sufrir. Que yo no la quería. ¡Cuán dulces eran las palabras de mi pobrecita madre! ¡Qué mirada tan pesarosa con sus benditas manos cruzadas en el regazo! Dos lágrimas cayeron juntas de sus ojos. Y yo, que hasta ese instante me había contenido, no pude más. Y sollozando le besé las manos. Ella me dio un beso en la frente. ¡Cuán feliz era! ¡Qué buena era mi madre! Que sin castigarme me había perdonado. Me dio después muchos consejos. Me hizo rezar el bendito. Me ofreció la mejilla que besé y me dejó acostado. Sentí ruido al poco rato. Era mi hermanita. Se había escapado de su cama descalza. Echó algo sobre la mía y me dijo volviéndose a la carrera y de puntitas como había entrado. Oye, los dos centavos para ti y el trompo también te lo regalo. Dos. Soñé con el circo. Claramente aparecieron en mi sueño todos los personajes. Vi desfilar a todos los animales. El payaso, el oso, el mono, el caballo. Y en medio de ellos, la niña rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. ¡Qué buena debía de ser aquella criatura tan callada y delgaducha! Todos los artistas se agrupaban. Bailaba el oso, pirueteaba el payaso, giraba en la barra el hombre fuerte. En su caballo blanco daba vueltas al circo una bella mujer. Y todo se iba borrando en mi sueño, quedando solo la imagen de la desconocida niña con su triste y dulce mirada lánguida. Llegó el sábado. Durante el almuerzo, en mi casa, mis hermanos hablaron del circo. Exaltaban la agilidad del barrista. El mono era un prodigio. Jamás había llegado un payaso más gracioso que confitito. ¡Qué oso tal inteligente! Todos los jóvenes de Pisco iban a ir aquella noche al circo. Papá sonreía, aparentando seriedad. Al concluir el almuerzo, sacó pausadamente un sobre. —¡Entradas! —cuchichearon mis hermanos. —¡Sí, entradas! ¡Espera! —¡Entradas! —insistía el otro. El sobre fue a poder de mi madre. Se levantó papá y con él, la solemnidad de la mesa. Y todos, saltando de nuestros asientos, rodeamos a mi madre. —¿Qué es? ¿Qué es? —Estarse quietos o no hay nada. Volvimos a nuestros puestos. Se abrió el sobre y... ¡Oh! Papelitos morados. Eran las entradas para el circo. Venía dentro un programa. ¡Qué programa! Con letras enormes y con los artistas pintados. Mi hermano mayor leyó. ¡Qué admirable maravilla! El afamado barrista Kendall. El hombre de goma. El célebre domador Mr. Glendis. La bellísima amazona Miss Blotner, con su caballo blanco. El caballo matemático. El graciosísimo payaso Confitito, rey de los payasos del Pacífico y su mono. Y el extraordinario y emocionante espectáculo. El vuelo de los cóndores. Ejecutado por la pequeñísima artista Miss Orquídea. Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra. Miss Orquídea. ¿Y esa niña frágil y delicada iba a realizar aquel prodigio? Celebraron alborozados mis hermanos el circo. Y yo, pensando, me fui al jardín. Después a la escuela. Y aquella tarde no atravesé palabra con ninguno de mis camaradas. Tres. A las cuatro salí del colegio y me encaminé a casa. Dejaba los libros cuando sentí ruido y las carreras atropelladas de mis hermanos. ¡El convite! ¡El convite! ¡Abraham! ¡Abraham! gritaba mi hermanita. ¡Los volatineros! Salimos todos a la puerta. Por el fondo de la calle venía un grupo enorme de gente que unos cuantos músicos precedían. Avanzaron. Vimos pasar la banda de músicos con sus bronces ensortijados y sonoros. El bombo iba adelante, dando atronadores compases. Después, en un caballo blanco, la artista Miss Blotner con su ceñido talle, sus rosadas piernas, sus brazos desnudos y redondos. Precioso atavío llevaba el caballo, que un hombre con casaca roja y un penacho en la cabeza, lleno de cordones, portaba de la brida. Después, iba Mr. Kendall, en traje de oficio, mostrando sus musculosos brazos en otro caballo. Montaba el tercero, Miss Orquídea, la bellísima criatura, que sonreía tristemente. En seguida, el mono, muy engalanado, caballero en un asno pequeño. Y luego, Confitito, rodeado de muchedumbre, de chiquillos que palmoteaban a su lado, llevando el compás de la música. En la esquina se detuvieron y Confitito entonó al son de la música esta copla. Los jóvenes de este tiempo usan flor en el ojal, y dentro de los bolsillos no se les encuentra un real. Una algaraza estruendosa coreó las últimas palabras del payaso. Agitó este su cónico sombrero, dejando al descubierto su pelada cabeza. Rompió el bombo la marcha y todos se perdieron por el fin de la plazoleta hacia los rieles del ferrocarril, para encaminarse al pueblo. Una nube de polvo los seguía, y nosotros entramos a casa nuevamente, en tanto que la caravana multicolor y sonora se esfumaba detrás de los toñuces, en el salitroso camino. 4. Mis hermanos apenas comieron. No veíamos la hora de llegar al circo. Nos vestimos todos, y listos nos despedimos de mamá. Mi padre llevaba a su Carlos Alberto. Salimos, atravesamos la plazuela, subimos la calle del tren, que tenía al final una baranda de hierro, y llegamos al cochecito, que agitaba su campana. Subimos al carro, sonó el pitear de partida, una trepidación. Se soltó el breque, chasqueó el látigo, y las mulas halaron. Llegamos por fin al pueblo, y poco después al circo. 5. Estaba este en una estrecha calle. Un grupo de gente se estacionaban en la puerta, que iluminaban dos grandes aparatos de benzina de cinco luces. A la entrada, en la acera, había mesitas, con pequeños toldos, donde en floreados vasos, con las armas de la patria, estaba la espumosa y blanca chicha de maní, la amarilla, de garbanzos, y la dulce, de bonito. Las butifarras, que eran panes en cuya boca abierta, el ají y la lechuga ocultaban la carne. Los platos con cebollas picadas en vinagre. La fuente de escabeche, con sus yacentes pescados. La causa, sobre cuya blanda masa reposaban graciosamente el rojo de los camarones, el morado de las aceitunas, los pedazos de queso, los repollos verdes, y el pisco oloroso, alabado por las vendedoras. Entramos por un estrecho callejoncito de adobes, pasamos un espacio pequeño donde charlaban gentes, y al fondo, en un inmenso corralón, se levantaba la carpa. Una gran carpa, de la que salían gritos, llamadas, piteos, risas. Nos instalamos. Sonó una campanada. Segunda. Gritaron todos, aplaudiendo. El circo estaba rebosante. La escalonada muchedumbre formaba un gran círculo, y delante de los bajos escalones, separada por un zócalo de lona, la platea, y entre ésta y los palcos que ocupábamos nosotros, un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena donde iban a realizarse las maravillas de aquella noche. Sonó largamente otro campanillazo. ¡Tercera! ¡Bravo! ¡Bravo! La música comenzó con el programa Obertura por la Banda. Presentación de la compañía. Salieron los artistas en doble fila. Llegaron al centro de la pista y saludaron a todas partes con una actitud uniforme, graciosa y peculiar. En el centro, mis orquídea, con su admirable cuerpecito, vestida de punto, con zapatillas rojas, sonreía. Salió el barrista, gallardo, musculoso, con sus negros, espesos y retorcidos bigotes. ¡Qué bien peinado! Saludó, ya estaba lista la barra, sacó un pañuelo de un bolsillo secreto en el pecho, se colgó, giró retorcido, vertiginosamente, se paró en la barra, pendió de corvas, de vientre, hizo reiletes y por fin dio un gran salto mortal y cayó en la alfombra, en el centro del circo. ¡Gran aclamación! Agradeció. Después, todos los números del programa. Pasó Miss Blotner, corriendo en su caballo. Contó este con la pata, desde uno hasta diez. A una pregunta que le hizo su ama, de si dos y dos eran cinco, contestó negativamente con la cabeza, en convencido ademán. Salió Mr. Glandis, con su oso. Bailó éste, acompasado y socarrón. Pirueteó el mono. Se golpeó varias veces el payaso. Y por fin, el público exclamó al terminar el segundo entreacto. ¡El vuelo de los cóndores! Cinco. Un estremecimiento recorrió todos mis miembros. Dos hombres de casaca roja pusieron en el circo, uno frente a otro, unos estrados altos, altísimos, que llegaban hasta tocar la carpa. Dos trapecios colgados del centro mismo de ésta oscilaban. Sonó la tercera campanada y apareció entre los artistas Miss Orquídea, con su apacible sonrisa. Llegó al centro. Saludó graciosamente. Se colgó de una cuerda y ascendieron al estrado. Se paró en él delicadamente, como una golondrina en un alero breve. La prueba consistía en que la niña tomase el trapecio, que pendiendo del centro, le acercaban con unas cuerdas a la mano, y colgada de él, atravesara el espacio, donde otro trapecio la esperaba, debiendo en la gran altura, cambiar de trapecio y detenerse nuevamente en el estrado opuesto. Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto, y en el suyo, la niña se lanzó, mientras el bombo, detenida la música, producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo! ¡Qué dolorosa ansiedad! ¿Cuánto habría dado yo, porque aquella niña rubia y triste, no volase? Serenamente realizó la peligrosa hazaña. El público silencioso, y casi inmóvil, la contemplaba. Y cuando la niña se instaló nuevamente en el estrado, y saludó segura de su triunfo, el público la aclamó con vehemencia. La aclamó mucho. La niña bajó. El público seguía aplaudiendo. Ella, para agradecer, hizo unas pruebas difíciles en la alfombra. Se curvó. Su cuerpecito se retorcía como un aro. Y enroscada, giraba. Giraba como un extraño monstruo. El cabello despeinado. El color encendido. El público aplaudía más y más. El hombre que la traía en el muelle de la mano, habló algunas palabras con los otros. La prueba iba a repetirse. Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al hombre adusto casi inconscientemente. Subió. Se dieron las voces. El público enmudeció. El silencio se hizo en el circo. Y yo hacía votos, con los ojos fijos en ella, porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada. Y mi sorquidia se lanzó. ¿Qué le pasó a la pobre niña? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Y vi mancharse de sangre su pañuelo. Perdida en la pobre niña. Perdida en brazos de esos hombres y en medio del clamor de la multitud. Papá nos hizo salir. Y yo, mudo y triste, oyendo los comentarios, no sé qué cosas pensaba contra esa gente. Por primera vez, comprendí entonces que había hombres muy malos. Pasaron algunos días. Yo recordaba siempre con tristeza a la pobre niña. La veía entrar al circo, vestida de punto, sonriente, pálida. La veía después caída, escupiendo sangre en el pañuelo. ¿Dónde estaría? El circo seguía funcionando. Mi padre no quiso que fuéramos más. Pero ya no daban el vuelo de los cóndores. Los artistas habían querido explotar la piedad del público, haciendo palpable la ausencia de misa orquídea. El sábado siguiente, cuando había vuelto de la escuela y jugaba en el jardín con mi hermana, oímos música. El convite, los volatineros. Salimos en carrera loca. ¿Vendría misa orquídea? ¿Con qué ansias vi acercarse el desfile? Pasó el bombo sordo con sus golpes definitivos, los músicos con sus bronces ensortijados, los platillos estridentes, los acróbatas y después el caballo de misa orquídea, solo con un listón negro en la cabeza. Luego, el resto de la farándula, el mono impasible, haciendo sus eternas muecas sin sentido. ¿Dónde estaba misa orquídea? No quise ver más. Entré en mi cuarto y por primera vez, sin saber por qué, lloré a escondidas la ausencia de la pobrecita artista. Algunos días más tarde, al ir, después del almuerzo, a la escuela, por la orilla del mar, al pie de las casitas que llegan hasta la ribera y cuyas escalas mojan las olas a ratos, salpicando las terrazas de madera, me senté a descansar, contemplando el mar tranquilo y el muelle que a la izquierda quedaba. Volví la cara al oír unas palabras en la terraza que tenía a mi espalda y vi algo que me inmovilizó. Vi a una niña muy pálida, muy delgada, sentada, mirando desde allí el mar. No me equivocaba. Era misa orquídea, en un gran sillón de brazos, envuelta en una manta verde, inmóvil. Me quedé mirándola a largo rato. La niña levantó hacia mí los ojos y me miró dulcemente. ¿Cuán enferma debía de estar? Seguía a la escuela y por la tarde volví a pasar por la casa. Allí estaba la enfermita, sola. La miré cariñosamente desde la orilla. Esta vez la enferma sonrió, sonrió. ¡Ah! ¿Quién pudiera ir a su lado a consolarla? Volví al otro día, y al otro, y así durante ocho días. Éramos como amigos. Yo me acercaba a la baranda de la terraza, pero no hablábamos. Siempre nos sonreíamos mudos y yo estaba mucho tiempo a su lado. Al noveno día, me acerqué a la casa. Mi sorquídea no estaba. Entonces tuve una sospecha. Había oído decir que el circo se iba pronto. Aquel día salía vapor. Eran las once. Crucé la calle y atravesé el girón de la aduana. En el muelle vi a algunos de los artistas con maletas y líos, pero la niña no estaba. Me encaminé a la punta del muelle y esperé en el embarcadero. Pronto llegaron los artistas en medio de gran cantidad de pueblo y de granujas que rodeaban al mono y al payaso. Y entre Miss Blatner y Kendall, cogida de los brazos, caminando despacio, tosiendo, tosiendo, la bella criatura. Me metí entre las gentes para verla bajar al bote desde el embarcadero. La niña buscó algo con los ojos. Me vio. Sonrió muy dulcemente conmigo y me dijo al pasar junto a mí, Adiós. Mis ojos la vieron bajar en brazos de Kendall al botecillo inestable. La vieron alejarse de los mohosos barrotes del muelle. Y ella me miraba triste, con los ojos húmedos. Sacó su pañuelo y lo agitó mirándome. Yo la saludaba con la mano. Y así se fue esfumando, hasta que solo se distinguía el pañuelo como una ala rota, como una paloma agonizante. Y por fin no se vio más que el bote pequeño que se perdía tras el vapor. Volví a mi casa, y a las cinco, cuando salí de la escuela, sentado en la terraza de la casa vacía, en el mismo sitio que ocupara la dulce amiga, vi perderse a lo lejos, en la extensión marina, el vapor, que manchaba con su cabellera de humo, el cielo sangriento del crepúsculo. fin.